Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Dr. Senen Cava, cuestionó la resolución 553-02, emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que establece reducir en un 50% el compago de las enfermedades de alto costo. Esa resolución, por el contrario, lo que busca es dar más dinero a las ARS. Cava, quien trabaja junto a otras organizaciones en los preparativos de la marcha contra las ARS y las AFP este próximo miércoles 28 del presente mes, explicó que la medida conduce a proletarizar a los profesionales de la salud en su amplio contexto laboral. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.